Y el cartón 3.093 me confirman que efectivamente es correcto. Fue para Trelew, felicitaciones. Juan de Trelew se lleva 500.000 pesos. Bingo de la primera ronda. Es correcto entonces, me dicen, la cantidad de números, los números. Claudia será quien cobre al portador este cheque, este premio. Es la ganadora de este premio entonces de bingo por un millón de pesos. María. Hola María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? María. ¿La podrá creer María? ¿Alguna vez ganaste algo María? ¿No? Ah, con todo, a todo nada. A ver, qué nervios. Crucemos los dedos entonces para que María se lleve este premio. ¡Es correcto! ¡Es correcto! Un aplauso entonces para María se queda el bingo mayor en Estel. Felicitaciones, Felicitaciones, María. No saben la alegría que me da. Felicitaciones, María. Agua, que respire, no lo puede creer. No lo puede creer, María está emocionada. Se lleva el premio de 5 millones de pesos. ¡Un fuertísimo aplauso para nuestra vecina! Gracias, Esquel, por esos aplausos para esta vecina de nuestra localidad que se lleva este bingo que ha implementado este año el aniversario de la ciudad, la vigilia. Ya comenzamos a organizar el escenario para lo que se viene mientras se van completando todas las informaciones necesarias. Ahí está la foto entonces. El intendente Matías Tasseta. Presidente de lotería, Luis María Aguirre. Con María. ¡Viene arriba ese cartón, María! A ver. Miren, está temblando, María. ¡Vamos con ese aplauso! Felicitaciones, María. 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 María.